Cali Cali era una ciudad pequeña, los dueños de las casas eran gente pudiente y en la parte central de Cali, alrededor de la presa de Caicedo y San Antonio, era gente muy conocida, incluso habían españoles que se habían radicado aquí y habían casas que estaban a la orilla del río Cali, por todo el borde de la orilla del río Cali, desde aquí desde el centro hasta Santa Rita, el Peñón, todo eso hacia arriba, eran casas que tenían solares y a la orilla del río Cali no existía la avenida Colombia, se programa la avenida y se hace, una avenida normal sin muchas cosas enribumbantes y se llamó avenida Uribe Uribe. Se hizo como pensando a nivel general de la república y pensando en ese presidente, pero ese presidente no tiene nada que ver con Cali, entonces le cambian para avenida Colombia. Ahora nosotros tenemos una cantidad de puentes, a partir del Inter para acá, el Puente de la Cervecería, donde queda el Conservatorio de Música, acá al frente había la Cervecería Los Andes, por eso se llama Puente de la Cervecería, luego sigue el Puente España que lo donó la colonia española y luego el Puente Ortiz que lo construyó el Padre Ortiz, ¿cómo lo construyeron? Desviaron el curso del río, hicieron un lago por los lados de Versalles, el lago se llamaba Luna Park y habían botes, había ruedas de Chicago, había cafetería, eso era una atracción ir allá, cuando ya el Padre Ortiz hace el Puente Ortiz, ya vuelven y taponan allá, vuelven a colocar el cauce del río Cali y desaparece el lago. Puente de la Cervecería, el Puente España y el Puente Ortiz, ya empezaron a comunicar la ciudad con el norte, hacia Chiquichapé, hacia Granada, hacia Versalles, ¿tú no entiendes? Entonces la ciudad se empezó a extender, tanto del centro hacia el sur como hacia el norte, entonces se necesitaba hacer una avenida que comunicara a la ciudad que tuviera salida. Cali tenía diferentes rutas de buses y uno los identificaba por colores, entonces uno no necesitaba tanto la ruta sino los colores, el papagayo, el amarillo, el rojo crema, el verde plateada, el azul plateada, el azul crema, blanco y verde que existió, crema y blanco, Villanueva, Alfonso López, una cantidad y entonces desembocaban por la calle Quinta y salían a la carrera, a la avenida Colombia o los que venían de por acá de Renterro en Colorado. Toda la gente que salía a la avenida Colombia iba para todos los barrios de Cali, ¿por qué? Porque las rutas que pasaban ahí eran, le digo aproximadamente 30 rutas, entonces todos los habitantes venían al centro y sabían que saliendo a la primera cogían bus para la casa para donde fueran, entonces la avenida Colombia desembotellaba tanto el comercio como el público en general para que se fueran a sus casas. El entorno de la avenida Colombia es muy importante ¿por qué? Si usted llega a la avenida Colombia, ahí está el CAM, en el CAM se hacen todas las vueltas posibles, como pago de servicios, documentos, uso del suelo, hay una cantidad de documentos que uno saca en el CAM. Entonces uno hacía la diligencia y venía y se montaba en el bus a la avenida Colombia, pero una cosa rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!